se diría que una persona que ha vivido y ha visto que ha tenido casi encima el dolor de los demás el máximo dolor de otros se diría que una persona así como el hombre como es el caso del hombre con quien voy a conversar que una persona si estaría lista para ser protagonista de su propio dolor por grande que sea a mí me parece que no porque el dolor es único el dolor no se puede transferir el dolor no se puede compartir solo me pertenece a mí y cuando yo lo tengo es el único dolor que existe en el mundo tal vez sea eso el dolor lo que más humanos nos hace y cuando uno ha visto el dolor del otro o el otro se lo ha contado tal vez eso le dé a uno la posibilidad desde el dolor mismo o de imaginar uno el propio de decir yo si no sé quién es usted son como 20 años Nelson 20 20 hombres y teleantioquia tiene 33 a 33 33 años y usted fue de los primeros que trabajó claro eso a cuánto hace que usted vivía un año antes de la fundación 84 de los 84 hace 34 años estoy acá que usted vive aquí si yo desde esa época ya no me voy ya me tienen que echar de acá usted nació en Bogotá yo soy bogotano de nacimiento pero en 34 años y no ha aprendido a hablar paisa o no si lo que pasa es que tú no lo sientes pero si la gente me siente o sea yo voy a bogotá que ya casi no voy pero si me dicen que hablo paisa lo que pasa es que es muy difícil el arraigo siempre es grande pero en ese comienzo de teleantioquia en el 85 no era con teleantioquia propiamente que ustedes trabajaban no no nosotros trabajamos con televideo que fue quien finalmente montó a teleantioquia televideo televideo no existe no si todavía existe tener con ese nombre sí claro las casas productoras más grandes que tiene colombia hoy en día hoy en día con sede en bogotá con sede en bogotá pero en antioquia no hay nada de ellos no no aquí hay una filial de ellos pero nada tiene que ver con ellos bueno y usted entonces usted se quedó a vivir aquí aquí se casó aquí te casas aquí me quedé y aquí me casaron te casaron te casaron sí 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 yo me caso nelson speedy a que montaño montaño de los montaños de pacho cundinamarca de donde el maloso aquel nelson speedy empezaste siendo camarógrafos y de los buenos déjeme que me quite el sombrero gracias hombre porque en serio porque a mí me tocó acuérdese cuando hicimos notas para el informativo de antioquia la historia patria la historia patria y unos archivos que ojalá vuelvo volviera yo a encontrar sino los viajes muy bonitos al chocó me gustaría que me contaras cómo ves vos la industria de televisión y de audiovisual en general hoy pero primero cuénteme venga esa historia es que yo creo que a usted los a vos en los trabajos que te han tocado nelson te ha tocado ver desde con tu cámara o dirigiendo o coordinando lo que sea te ha tocado cubrir el dolor de muchas maneras el dolor de la gente sí sí mucho o sea por por el trabajo mismo y en esa época que cubríamos noticieros el torre grande las primeras masacres que hubo aquí en antioquia el aro la rochela la de lado te tocó si esas épocas nos tocaron en el aro cuentan la historia de que pateaban la cabeza de un hombre o jugaban fútbol con ella yo me acuerdo la corresponsal del noticiero 24 horas creo que era hoy día trabaja con cien en con ella nos tocó viajar de noche y llegar al sitio donde estaban los muertos y el olor esa de donde es tan impresionante caminar ahí y uno porque en esa época no usábamos botas a vos te decían ve te recoge el conductor y van a la avioneta y ahí sale con la con la periodista con la corresponsal y llegas a tal sitio y graba en esa época las cámaras eran de tubo tenía una luz especial que llamaba la ganancia así es decir ahora el view thunder y grave pero no corte porque en esa época el amarillismo era impresionante los noticieros los directores de bogotá pedían en antioquia eran cosas porque en esa época vivíamos yo me acuerdo que me decía arme me una película con esa historia si una película cuando uno le pierde una película es amarillo si yo casualmente de esa violencia porque me retiré de los noticieros era corresponsal de tres o cuatro noticieros el noticiero nacional tv hoy y viendo esa violencia porque dije hasta aquí ya no aguanto más cuando sentí mis pies llenos de sangre toda esa gente y caminar y golpear una cabeza un brazo una pierna y eso era impresionante en esa época era una época muy brava para nosotros y para el medio en general es me hace acordar nelson de un periodista colega con el que trabajé yo él cubría en nuestra época le decíamos policía hoy le dicen orden público si a esa área claro él cubría policía todo lo que fuera muertos masacres de atentados acciones con la guerrilla todo eso era lo judicial y accidente de tránsito y un día hubo un accidente un poste le cayó a un carro y mató a las personas y a él le tocó ir a cubrir eso y uno de los muertos era la mamá la mamá no ese man se devolvió y fue y le dijo al director yo no sigo cubriendo si usted me quiere tener aquí trabajando sáqueme de esta área y no volvió a cubrir eso 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 pasa a mí yo te pregunto eso es porque a vos te pasó nelson algo terrible no y uno piensa que si vos viste tanto dolor lo que decís patear las el brazo suelto de un tipo sí y te toca el dolor a vos uno diría pues este más maneja eso eso no es así no no para nada no porque es lo mismo que en la vida cuando el dolor ajeno toca otras personas o digamos un secuestro alguna cosa cuando le toca a otra gente unicia hay que pensar pero cuando te afecta a ti directamente eso es bravo y más cuando esa antinatura esa es esa cosa que te pasa porque lo mío fue antinatura vos te volviste pues como decimos vulgarmente mojaste medios por todos lados eso viene de mojar prensa sí sí con el caso tuyo el hijo tuyo se ahogó en una piscina sí pero además que fue un ahogamiento o fue una cosa completamente brutal dura decir el niño no simplemente se ahogó sino que se lo chupó la piscina si ese caso fue muy conocido eso fue donde en barranquilla en cartagena en el hotel hilton de cartagena allá se lo chupó la piscina allá lo sé dijo no yo se llamaba nicolás nicolás espitia álvarez y contame eso como fue eso es muy tenable salir hoy después de 11 años recordarlo es lo mismo mira a mí yo hay como amparito me se me riza la piel porque es un dolor que jamás vas a arrancar de tu vida y lo que te digo primero porque esa antinatura o sea se supone que los padres vamos a enterrar a los hijos y no viceversa yo me acuerdo yo estaba yo vivía en santa elena trabaja con una casa productora aquí haciendo unos programas el productor de unos programas de un canal regional y de pronto recibió una llamada mis hijos siempre pasaban conmigo las fiestas de navidad pero en esa el 2007 me llamaron y me podemos llevarnos a los niños para cartagena esto muy rico llévenselos yo me habla con ellos pero un día recibió una llamada ese 18 de enero del 2007 recibió una llamada de una tía de hola nelson hola ve por qué no me contesta el niño que los estoy llamando no entonces que hubo un accidente y yo y qué pasó no nicolás ya ojo que así fue directo y yo me acuerdo que yo tenía el teléfono y yo me caí es lo único nicolás ya ojo así nicolás ya ojo y nada más no creo que me caí y me caí porque fuera de eso nico era mi ñaña o sea uno dice que ama a todos los hijos para igual pero hay unos hijos que por x o y circunstancia se apegan más a ti no porque los quieran más o los quieran menos no es muy apegado a ti y él y yo éramos muy compinches él era muy compinche mío o sea él era tenía su genio fuerte pero al mismo tiempo llegaba yo y él se calmaba yo era la el oasis para él era el marcito calmadito cuando a mí me dieron a mí se me acabó el mundo o sea yo duré 17 días que no tuve coherencia ni mental ni física ni de nada yo dejé de comer de hacer muchas cosas porque es un dolor que no es indescriptible o sea que tú me digas que sentiste uno no siente yo pienso que a uno le dicen que sintió no uno no siente uno se vuelve como un ente o sea se acaba todo se le acaba y años después es igual son dolores que nunca pasan a veces a uno uno se siente culpable o que no no yo nunca me sentí culpable ni culpé a nadie directamente si me entiendes yo soy una persona muy calmada y como muy relajada en mis cosas nunca me pregunté el por qué lo que dice la gente porque dios mío te lo llevaste no para qué es eso me ayudó mucho eso me ayudó mucho lo que pasa es que uno a veces se traga ese dolor o sea el dolor digamos que yo lo vine a llorar mucho tiempo después cuando caí en cuenta que había pasado porque digamos yo fui al entierro fiel a todo lo porque fue muy rápido todo pero después fue que reaccioné exactamente los 17 días reaccioné qué pasó y ahí sí el desahogo total o sea quedas vacío por dentro pero no fue por causa que dejaste la labor periodística no 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 eso ya la habías dejado si yo ya había partido un poquito con con esa yo seguía trabajando lo que tengo yo estaba haciendo unos programas para un canal regional de acá es más es mucho porque yo estaba en santa elena sólo yo vi en una finca ya muy rico y aquí la empresa con la que trabajaba se enteró de la noticia y todos mis amigos habían la noticia menos yo o sea salí no me llama la cuña yo no me entero entonces también para ellos era que les pasaron no lo que es la vida pero como santiago nazar el último que se entera que lo van a matar ese es muy bueno eso se lo trajo una piscina una piscina en un hotel por un descuido por una negligencia por netflix y ahí empieza un proceso jurídico un proceso jurídico que terminó en una ley y esa ley se llama justamente la ley speed la ley es muy curioso no no se siente uno muy raro siendo el papá de una ley si usted no la redactó pero no la promovió si la promovió a través de un senador armando benedetti porque era como yo hoy día sostengo y pienso mi hijo vino a cumplir un ciclo él tenía siete años vino y murió en esa piscina y a través de la muerte del cial salvamos muchos niños en colombia en colombia murían hasta 30 niños en un mes en las piscinas colombianas que porque no había normatividad ni legislación ni nada entonces en cada piscina un niño llegaba se ahogaba descuido de quien fuera pero se ahogaban a través de esta promulgación de esta ley ya no muere tanto niño yo creo que si mueren 10 o 12 niños no es que no creo que llegue allá la cantidad entonces eso me hace pensar a mí que la misión de él era venir a estar con los otros siete años y salvar más niños inclusive yo no soy muy afecto a los santos ni sé mucho de religión pero san nicolás creo que es el que es como el redentor o algo con los niños entonces eso me ayuda mucho si me entienden el saber que esa ley lo que hace es salvar otros niños o sea que cuando nicolás le pasó eso a nicolás no había nada no no entonces el proceso jurídico fue mucho más difícil para usted claro para ustedes total total porque aquí era y la ley aquí es muy lo que hice vulgarmente aquí la ley es para los ricos la justicia y uno con qué cabeza hombre nelson lleva un proceso jurídico no no eso no se tiene que eso no no hay lo que pasa es que uno se deja guiar por los abogados y por la gente pero tú en tu consciente y en el inconsciente mismo no te das cuenta tú vas a ir dejándote llevar hagan esto hagan lo otro lo único que si nació fue esa ley si me entiendes y esa esa debida es esa ley y esa ley ha salvado muchas muchísimas muchísimas hoy día yo pienso que la gente no sabe el origen de esa ley es decir diría uno pues nicolás se murió pero ha salvado a muchos niños totalmente demasiado y la gente no sabe por qué es venir a ver eso fue como él estaba en la piscina y se lo tragó un ducto y es que ese ducto estaba abierto y la piscina se estaba vaciando que es que fueron muchas cosas o sea ellos estaban en la piscina la mamá estaba con el niño y el ducto estaba en el piso es una rejilla 40 centímetros la rejilla estaba mala y el ducto estaba prendido entonces eso es a mí me explicaban allá en eeuu que era eso es la succión de una turbina de un avión de esos que son 900 y pico de libras pese y que que lo succionaron contra uno y el hueco jalando el niño era muy delgado tenía siete años él estaba con la mamá y de pronto ella sintió que lo jaló no y no lo volvió a ver entonces eso fue negligencia fue muchas cosas me entiendes hoy día yo no digamos que uno no guardo rencor no guardo nada porque uno en el instante cuando pierde un lo primero que dice esto si fue tantas hay que acabar con ellos hay que quebrarlos hay que no ya después uno va reaccionando y se va dando cuenta de muchas cosas lo que te digo la tranquilidad de uno lo lleva eso también es un dolor muy grande pero no fue un accidente que ese accidente fue debido a una negligencia o unas cosas que no hicieron x o y personas o x o y empresas pero finalmente con el tiempo te vas dando cuenta que también yo me acuerdo que cuando o sea yo estuve allá en miami con el acompañamiento en la parte de la demanda y todas esas cosas un momento que yo llamé a la abogada y a los abogados del hilton y a la que está en la cabeza les dije los perdono yo me voy para mi país quiero rehacer mi vida yo lo perdono y a un colombiano un bogotano que estaba inmerso ahí que fue una de las personas que no quiso hacer los cambios yo me acuerdo que señor pesaba era un gordo gordo y ya después de tres años uno lo veía flaquito y era el pensar yo ayudé a la muerte de un niño entonces eso muy tenaz pero ya después del tiempo tú dices no eso es un accidente así debía ser la vida y lo que te digo la misión de él era venir al barrio porque en eeuu es por el hilton el hilton tiene o sea los hilton la oficina principal que en el downtown de miami es un edificio inmenso solo de abogados y desde allá se dirigen los hilton si aquí piden no se cayó una cuchara y hay que cambiarla mande una carta en el hilton aprueban si compran la cuchara o no entonces eso fue lo que pasó aquí o sea mandaron y dijeron pero nunca lo autorizaron entonces eso es manejo de empresas como toda la cosa que uno finalmente después de procesar muchas cosas uno dice no debería ser así pero así es lamentable por te digo a veces la ley existe pero la justicia no justicia no hay aquí a los diez meses un señor fiscal le dio por decir no el niño fue el que tuvo la culpa y precluyó el caso o sea sin más ni más o sea así tajantemente el fiscal dijo no el caso precluye porque creo que fue el niño no debería estar en la piscina a las dos de la tarde bañándose en cartagena en un hotel o sea entonces como a dónde debe si por eso si entonces la justicia lo que te digo no prevalece yo me acuerdo que cuando estábamos en la consecución de abogados y nos enteramos que jaime bernal cuellar era el abogado del hilton así es esta vida un señor que fue procurador o que fue fiscal o alguna cosa y lo contratan que esa es la justicia nuestra es maluco decirlo pero ese fiscal sale y después defiende a unos narcos a un asesino y eso esa es nuestra justicia así se trabaja aquí así se vive aquí entonces me acuerdo que la mamá del niño la dice elena decía le decía él usted va a defender lo indefendible y lo defendió mira que no era lo indefendible defendió tanto que el fiscal dijo precluye el caso a los 10 meses sin ton y son entonces así y eso finalmente cómo quedó en él no eso quedó en que aquí no pasó nada aquí no pasó nada nosotros llevamos la demanda a los estrados judiciales en miami ganamos por 17 causales 17 17 causales porque es que allá la justicia opera diferente y allá no se demandaba el hilton no era solo el hilton resulta que era el que creó la rejilla el que la operaba eran cuatro demandas o sea todo finiquitó de una manera muy yo no sé o sea lo de siempre el culpable es el niño y nosotros no tenemos culpa en nada y después de eso han sucedido otros casos creo que llevan como no sé cuántas muertes la última fue la de la presentadora y son en hoteles hilton o sea pero como ellos le gildan es el que tiene el dinero a veces elegirla y eso debería ser así pero la cura es realidad pero de eso ya no hay nada por resolver todo quedó resuelto sino ya no hay nada por resolver siempre nos hemos burlado y hasta hemos echado maldiciones al periodista que pregunta oiga y que usted que siente así ha sido total pues como que pero como que hay un impulso natural a preguntarlo no yo diría es de la sensación nelson yo me imagino que eso yo toda la vida he tenido miedo a cuando era niño yo tenía miedo de que mi papá se muriera claro hoy en día cargo el miedo de que un hijo mío se me cuelga y es muy tú tenaces es decir la sensación cuáles son esos como que queda uno suspendido en el aire en un hueco vacío es más el vacío que o sea tú no sientes nada en tu cuerpo absolutamente nada yo no sé si exista el alma el espíritu de esas cosas no nos metamos pero si quedas vacío y por mucho tiempo hoy día por dentro de vos no hubiese nada 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 o sea tú no sientes nada hoy día por ejemplo yo me levanto a mirar las estrellas a la 1 de la madrugada y miro y hablo con él gracias ni estás convencido de que te escucha completamente yo pienso en que la materia se transforma no se acaba la materia sigue y yo pienso que él está por ahí mira que yo tengo mucho que ver por los trabajos de documentales y esas cosas que nos ha tocado tengo mucho trato con chamanes del putumayo del amazonas de varias partes y a veces en tomas de viaje que yo hago a veces tomas de viaje por cosas y me dicen a ti te protege alguien tú tienes alguien detrás y siempre he pensado que es él hoy día en mi casa a veces van amigos que se quedan en mi casa y me dicen Nelson no les vamos a prender todas las luces yo que pase y me dicen alguien 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 se fue detrás de ti una sombra hay amigos que les da miedo quedarse en mi casa y me dicen no es que hay una sombra yo veo algo y yo sostengo que es él no pues respeto opiniones y toda la cosa pero digo que él me sigue acompañando nos van nos quedan cinco minutos de charla nelson y le pregunto esto que usted pudo seguir haciendo su trabajo yo voy si insisto y no porque está ahí sentado conmigo hombre pero usted ha sido usted en lo que hace le pone todo el empeño y todos sus productos han sido buenísimos usted bajo su calidad debido a eso no le dio pereza a trabajar no no para nada no 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 yo sigo igual lo que pasa es que tú llevas un vacío por dentro que es diferente pero pero uno sigue trabajando igual que si lo tocan a uno y se vuelve más sensible con respecto a ciertas cosas por ejemplo trabajos que que tengan que ver con niños de la calle con yo no los hago eso te voy a preguntar esto te dejó que qué clase de aprendizaje frente a la vida que la vida qué o qué pues una sensibilidad muy grande una sensibilidad muy grande y que los seres humanos somos muy insensatos con la gente o sea yo por ejemplo salgo y veo un niño llorando y a mí eso me me da a las piscinas vas a las piscinas no ya hace mucho yo no hago una vida por ejemplo en mi casa desde hace 11 años yo le perdí totalmente la la pasión porque con ellos montábamos la navidad ellos cogían el arbolito lo monta le ponía las cosas hoy día a mí la navidad es un mes común y corriente los trabajos los sigo haciendo si me entiendes hace poco por ejemplo un amigo me me puso a que le hiciera un videíto que el hijo se graduaba y me puse a hacer el vídeo cuando el hijo se llama nicolás giraldo y yo narrando la historia desde que el niño nació hasta ahora que se va a graduar yo no sé cómo lo hice a mí me corrían lágrimas por acá y yo ponía las fotos del niño de tantos años nicolás y nicolás pero hoy hoy estás más tranquilo no mucho hoy hoy tengo una tranquilidad total porque la vida también te enseña así como no a pegarse cosas materiales a que los hijos son prestados siempre le decían a uno los abuelos y los papás no es que el hijo es prestado cuando crezca se casa y se va de la casa esto fue una violencia muy grande hombre nelson es un uno que dice yo le pregunto cosas como para entenderla mediante ustedes a través suyo cosas no y de pronto para conjurar mi pro mis propios temores al principio le hablaba un poquito de su trabajo ya se nos acabó y no quedó tiempo pero hay mucha diferencia en ese trabajo que hacíamos al principio nelson y ahora o no si total total en la sobre todo en el profesionalismo había más empeño antes que ahora o no lo que pasa que ahora hay más herramientas si hay más herramientas y hay más facilismo pero también pienso que hay muy poco profesionalismo o sea nosotros antes amamos la imagen nos entregamos a la imagen nosotros con nos tocó varias veces cuando fuimos a murray llegar a las 5 de la mañana a trabajar todo el día pero con emoción sin pensar en comida sin pensar en ahí terminábamos madrugada no madrugados pero es algo como o sea nosotros el vídeo o la imagen no la inocularon como un virus nos la pusieron ahí y la llevamos inoculada ya hoy día es más simple la vida pero también es en la misma evolución de los jóvenes y estas cosas hoy coges un celular coges alguna cosa no se tiene tanto cuidado en la imagen por ejemplo antes uno salía a un exterior en pleno sol y monte luces y monte estoy monte todo lo que pudiera ayudar espejos los flex hoy día no hoy día es muy simple la cosa pero es la misma evolución las mismas cámaras las mismas cosas yo te decía ahora que por ejemplo yo fui cámara y sigo siendo cámara yo veo un camarógrafo sentado y a mí me da depresión yo veo una persona así y no soporto pero es porque eso es nuestro pensamiento y nuestra imagen o sea porque así fuimos creados y así llamamos la cosa hoy día no hoy día es muy simple y muy sencillo todo hoy no montan los hombres y no es necesario eso muchas gracias no no hago luis cuando volvemos a hablar cuando quiera además tenemos un compromiso a la inversa hay como muchas cosas para hacer sí sí no no hoy siempre habrá cosas para hacer y para comentar pero te agradezco luis no a lo que no es un compromiso a la inversa hay como muchas cosas para hacer y no a la inversa hay como